Pasamos ya al último, vamos a pasar el vídeo de la semana, en este caso la función lambda. Hoy vamos a la función lambda en forma básica. Recuerden, les decía que lambda es una función bastante revolucionaria, muy interesante, porque permite generar muchos tipos de expresiones distintas y obtener distintos resultados basándose en una misma función. Más adelante veremos seguramente cómo combinar esa función lambda con otras funciones que surgieron para aplicarse con la función lambda. Fíjense lo importante de esta función, pero básicamente lo que quería mostrarles hoy es un poco un repaso de lo que se ve en el vídeo de la semana, y además les quiero dar un pantallazo y un truquito más, como siempre vemos en los directos, para que se queden con algo más más allá del vídeo original de la semana. Bueno, ¿qué vemos en pantalla? Básicamente tenemos distintos ejercicios. Vamos a ver, en las columnas ahí vamos a ver siempre valores, siempre en color amarillo, vamos a trabajar sobre esos valores, van a ser como los valores originales. La columna D vamos a utilizar básicamente para el cálculo, que va a ser una expresión. Vamos a ver cómo podemos armar esto, pero básicamente es, para que entiendan, es la definición de lo que queremos hacer para trabajar con esa función lambda. Luego la ecuación, fórmula, función y demás es básicamente la forma natural o más básica que tenemos, o no, quizás es una forma muy compleja que tenemos para realizar ese tipo de acción. La función lambda genérica, básicamente lo que va a trabajar es cómo transcribir esa ecuación en una función lambda, que ahora vamos a ver qué es, y por último la función lambda final, que es justamente la que se aplica en la celda resultado para obtener ese resultado, en reemplazo de la ecuación original. Por ahí es un poco otra lengua, pero van a ver que, yo siempre digo, con un ejercicio práctico se entiende mucho más fácil todo. Fíjense, en este caso tenemos celdas A2 y B2 con dos valores, 1 y 5. Supongamos que nosotros queremos como expresión de cálculo, queremos generar una función que lo que básicamente nos haga es sumar x más y, que básicamente va a ser la celda A2 y la celda B2. ¿Qué maneras naturales, o no, pero digamos, qué maneras se nos pueden ocurrir para realizar este tipo de acción? Por ejemplo, es una ecuación simple que puede ser A2 más B2, que obviamente nos va a dar 6, 1 más 5, 6. Es una ecuación que resuelve ese cálculo o esa hipótesis que tenemos de que resolver, pero lo podemos realizar con una ecuación. ¿Cómo podemos atribuir un lambda genérico para que esa ecuación la podamos reemplazar con el resultado de una función? Entonces, primer caso, una ecuación, vamos a transcribirla a una función. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es con la construcción de un lambda genérico. Recuerden que todo esto es auxiliar, obviamente yo lo hago para que vayan viendo el proceso de desarrollo de la función lambda. Pero una vez que, digamos, una ecuación en práctica y demás, no es necesario realizar todo este tipo de desarrollo en celdas. Simplemente con una celda que contenga el lambda genérico y después una creación de nombre que dispare esa función, ya lo podemos lograr. Ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, lambda genérico. Básicamente, entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense, vamos a colocar la función lambda. ¿Sí? Recuerden que estas funciones surgieron a partir de Excel 365 y si tienen un paquete cerrado y no tienen por ahí alguna actualización o una última actualización de Excel, pueden y posiblemente no tengan esta función. Entonces, para checar si tienen o no estas funciones, revisen qué edición de Excel tienen y vean si al colocar la sintaxis con igual ya les aparece o no la función para saber si está instalada y está operativa. Bueno, entonces, la función lambda, básicamente nos va a pedir un parámetro o cálculo. Primero vamos a hacer un pantallazo de cómo trabaja la función lambda. La función lambda, como les decía anteriormente al inicio del directo, pertenece a las categorías de funciones de lógica. ¿Por qué? Porque lo que permite es crear un valor, digamos, un valor de función al que se puede luego llamar dentro de las fórmulas. Es lo que les decía que nos permite crear funciones personalizadas. ¿Cómo es? Posee un argumento obligatorio que indica un parámetro o cálculo, ahí lo están viendo en pantalla, ¿sí? Que lo que va a hacer es calcular el resultado de la función, ¿sí? Donde los primeros argumentos, ¿sí? Que van a ser los parámetros que vamos a definir, que pueden ser opcionales, sí, los parámetros pueden ser opcionales. Podemos directamente colocar un lambda con un cálculo, pero normalmente se le aplica un parámetro para saber sobre cuántas instancias o cuántos argumentos tenemos que trabajar para realizar ese cálculo, ¿sí? Son opcionales y siempre van al inicio de las sintaxis, ¿sí? Y el último argumento, el último argumento debe ser siempre el cálculo, ¿sí? El cálculo que va a trabajar sobre esos parámetros iniciales, ¿sí? Una vez que tenemos esa lambda generada, ¿sí? Podemos definir y nombrar a la función que va a realizar el cálculo interno en esa función lambda, ¿sí? Y obviamente podemos aplicarla para que se pueda utilizar en cualquier parte del libro u hoja o mismo restringirla algún tipo específico de exposición, ¿sí? Dentro del archivo. Lo que tiene de bueno, ¿sí? Esta función es que no requiere ni lenguaje de BBA, ¿sí? De Visual Basic para aplicaciones, ni siquiera macros, ¿sí? Simplemente es una función que trabaja sobre un parámetro cálculo que nosotros le indicamos como sintaxis interna, como una ecuación interna, ¿sí? No trabaja con programación. Eso es lo bueno de esta función. Es decir que simplifica mucho también la eficiencia y los procesos internos de cálculo de los resultados. Entonces, tenemos parámetro o cálculo. En este caso, fíjense cómo trabajamos. Básicamente vamos a definir primero, ¿qué cosa? El parámetro. ¿Cuántos parámetros tenemos para realizar el cálculo de sumar X más Y? Dos, porque tenemos X e Y. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a colocar X y vamos a colocar seguido Y como los dos primeros parámetros, ¿sí? Que van a definir, van a ser utilizados para el cálculo final, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que construir es el cálculo genérico, ¿sí? Que nos permita resolver la ecuación que necesitamos. ¿Qué necesitamos nosotros? Fíjense, sumar X más Y, sumar dos celdas. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es colocar X más Y. Fíjense qué sencillo. En este caso el cálculo es X más Y, ¿sí? Cerramos, fíjense. Y cuando le damos a enter esto, fíjense qué va a suceder. Nos va a devolver error de cálculo. ¿Por qué? Porque justamente esto está atribuido a una lambda genérica. Si es un cálculo, si yo le coloco que los parámetros son X e Y y me intenta sumar X más Y, digamos, X e Y no tiene ya, no tiene todavía ningún valor atribuido, no tiene ninguna referencia a algún valor real para obtener un resultado real, ¿sí? Entonces, básicamente lo que podemos hacer acá como instancia opcional, previo a generar la lambda final, es decir, la función personalizada que realice ese cálculo, ¿sí? Vamos a colocar, fíjense, al final vamos a abrir otro paréntesis y vamos a colocar cada uno de esos argumentos reales, ¿sí? O referenciados, ¿sí? Separados de punto y coma. Entonces, básicamente como tenemos dos, colocamos al final, entre paréntesis, los dos argumentos, ¿sí? Que contienen esas celdas referenciadas. Básicamente que se van a basar en X y en Y, ¿sí? Fíjense qué pasa si le damos a enter ahora. Ahora, efectivamente nos hace el cálculo, es decir, la lambda genérica nos está haciendo el cálculo, ¿por qué? Porque le acabamos de indicar a la lambda genérica que le atribuya esos valores, esos parámetros de X e Y a las celdas A2 y B2. Y como A2 y B2 tienen valores numéricos reales, efectivamente puede hacer ese cálculo de X más Y o de A2 más B2. Entonces hace 1 más 5, 6, ¿sí? Bueno, eso es a modo opcional. Obviamente se hace siempre, se suele hacer para testear que la lambda funcione, ¿sí? En este caso lo borramos y vamos a dejarlo como cálculo de error, ¿sí? Metimos el error. Bueno, paso siguiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a, en este caso podemos copiar o no, es indistinto, pero fíjense, yo voy a copiar la lambda, ¿sí? Vamos a copiar la lambda genérica, la expresión, ¿sí? Vamos a pararnos en la celda, ¿sí? Y vamos a ir a fórmulas, ¿sí? Y vamos a ir a administrador de nombres. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Básicamente lo que vamos a hacer es crear justamente un nuevo nombre que va a ser atribuido a una nueva función, ¿sí? Y ese nuevo nombre se va a referir al cálculo o a la sintaxis de la lambda genérica, ¿sí? Entonces, si le damos a nuevo, primero tenemos que colocar un nombre de esa función, por ejemplo, en este caso podemos colocarle sumar X y, ¿sí? Porque es lo que vamos a realizar. Podemos poner cualquier cosa acá, podemos ponerle mesa, pepito, lo que queramos, ¿sí? Pero básicamente la idea es algo referenciado que después nos sirva para acordarnos de que lo que está realizando esa función es eso, ¿sí? Por eso que tiene que ser un nombre indicativo o figurativo de lo que queremos realizar. El ámbito, obviamente, vamos a decirle si queremos que se atribuya solamente a una función o al libro. En este caso, recomiendo siempre ponerlo en libro para que podamos trabajar libremente en todo el archivo Excel con esa función. Podemos aplicarla en cualquier parte del libro, ¿sí? Si queremos hacer un comentario lo agregamos, no es necesario, pero lo importante es acá. Se refiere a, ¿sí? Acá vamos a borrar lo que dice y vamos a colocar la sintaxis de la lambda genérica, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos copiado acá. Fíjense que esto, en realidad, las tres primeras columnas del DEF no son obligatorias y esto simplemente lo hicimos para que entiendan cómo es el proceso de elaboración de la función lambda. Pero básicamente lo que quería mostrarles es esto, que tenemos que colocar en la referencia la lambda genérica, ¿sí? Bueno. Damos enter esto y fíjense que nos crea ya la función sumar x y que va a estar atribuida a esa lambda que hace ese cálculo. Entonces, fíjense, si yo la coloco acá, igual, sumar x y, fíjense que ya me lo reconoce como una función de Excel, ¿sí? Entonces, y básicamente como argumentos, fíjense, me especifica que tengo que colocarle x e y. Justamente, ¿por qué? Porque son los dos argumentos que nosotros definimos como parámetros de cálculo, ¿sí? Para que la lambda realice ese cálculo. Entonces, si colocamos x, primer valor, y, segundo valor, y cerramos la ecuación, ¿sí? La sintaxis, fíjense que esto nos va a dar efectivamente lo mismo que aplicar una ecuación de A2 más B2, pero lo estamos aplicando con una función personalizada creada por nosotros que parte de un cálculo de una función lambda generada, ¿sí? De forma genérica con esta estructura, es decir, x más y dentro del cálculo del argumento, ¿sí? Bueno, básicamente eso fue una ecuación. Vamos a ver ahora un ejercicio, ¿sí? Con lo que es una fórmula. Esto era una ecuación. Dijimos A2 más B2, ¿sí? Pero vamos a ver una fórmula ahora y cómo trabajas sobre una fórmula más compleja, porque básicamente, a ver, en definitiva, en el primer caso, ¿para qué vamos a crear una función personalizada para realizar un cálculo tan simple que lo podemos resolver con una ecuación de A2 más B2? Es decir, simplemente, ni siquiera tenemos que utilizar una función para realizarla. Pero, a veces, suele suceder que existen situaciones donde tenemos que tener una función específica dentro de una fórmula, un cálculo que no nos permita hacer una ecuación directa. Digamos, hay distintos momentos donde puede suceder de que nos simplifique realizar una función sobre una ecuación, ¿sí? No es lo habitual. Lo habitual es siempre realizarlo sobre fórmulas, pero les quería mostrar el caso de ecuación, sí, que además es el caso más simple de entender, porque no estamos trabajando sobre una elaboración compleja dentro de lo que es la ecuación o fórmula, ¿sí? Sino que es la forma más simple de concretarlo, ¿sí? Bueno, veamos ahora el siguiente caso. En este caso, vamos a ver una fórmula, ¿sí? Tenemos el valor, fíjense que en este caso tenemos dos celdas combinadas, pero básicamente vamos a trabajar sobre la misma como si fuera una celda, ¿sí? Que dice desafiante Excel 2093, ¿sí? Y como cálculo, es decir, la expresión de lo que queremos concretar, ¿sí? Es extraer la palabra del medio de, para tres grupos de caracteres, no en este caso es para cuando tenemos tres palabras específicas, ¿sí? Porque van a ver que la función que vamos a utilizar, la fórmula que vamos a utilizar, es específicamente para tres grupos de caracteres, o tres palabras. Siempre con diferenciación, con carácter separado de espacio. Entonces, necesitamos extraer la palabra del medio, ¿sí? De esta celda. Entonces, básicamente va a ser Excel, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula que realiza eso? Es esta. Que esta fórmula, si no la conocen, los invito a ver, creo que la semana pasada, o no recuerdo si esta semana, ya publicamos un videoclip sobre, justamente sobre cómo extraer la palabra del medio, ¿sí? Este es el nuevo método para extraerlo, ¿sí? Así que si quieren saber cómo trabaja esta función, los invito a ver ese video, ¿sí? Que es una combinación de funciones nuevas que sugiero en Excel 365, que son texto después y texto antes, ¿sí? Y esto permite simplificar mucho más el cálculo que antes teníamos que realizar para lograr lo mismo, ¿sí? Pero básicamente, no vamos a andar de cómo llegamos a la elaboración de esta fórmula. Esto los invito a que lo vean en un video que tenemos publicado sobre este tema. Entonces, pero básicamente lo que quiero que se queden es que la fórmula para obtener este cálculo es esta que tenemos al día de hoy, ¿sí? Ahora bien, fíjense qué potencial podríamos tener con una función lambda que nos realice todo este cálculo simplemente colocando la función y un argumento, es decir, indicando directamente a la celda, ¿sí? Fíjense. Entonces, básicamente, y esta es la aplicación principal que tiene lambda, es justamente de poder simplificar cálculos o formas de concretar distintas cosas de una manera mucho más simplificada con una sola función. Una función, un argumento, y ese argumento específicamente va a ser la celda, un rango de celdas o lo que necesitemos para resolver lo que esa función, ¿sí? nos resuelva de forma, digamos, simplificada, ¿sí? Entonces, básicamente antes teníamos que utilizar esto, ¿sí? Para lograr extraer la palabra en medio, fíjense Excel, ¿sí? Que ahí la logra correctamente. Pero bueno, vamos a construir una lambda genérico en base a esa fórmula, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a hacer, disculpen, vamos a hacerlo más rápido, vamos a copiar, ¿sí? En este caso voy a copiar, fíjense, toda la expresión menos es el igual, ¿sí? Me voy a quedar con esa sintaxis, ¿sí? Y lo que vamos a construir en la lambda genérico, en este caso va a ser así, fíjense, vamos a poner lambda, ¿sí? Como siempre, vamos a empezar con lambda. En este caso vamos a colocar primero una x, ¿por qué? Porque tenemos solamente una referencia que va a ser una celda. Anteriormente, ¿se acuerdan que teníamos x y porque teníamos dos celdas para sumar, ¿sí? Pero en este caso tenemos que trabajar sobre una sola celda para extraer la palabra en medio. Entonces, un solo argumento, ¿sí? O parámetro en este caso. Entonces, el parámetro va a ser x, ¿sí? Luego, lo que vamos a copiar, fíjense, es en todo lo que es el cálculo, toda la expresión que teníamos copiada anteriormente de la fórmula, ¿ven? Sin el igual, ¿ven? Todo lo que es la fórmula de cálculo, ¿sí? Pero lo que vamos a agregar ahora es, fíjense, vamos a agregar, vamos a cerrar esto, ¿sí? Para cerrar la función lambda. Y lo que vamos a cambiar es la referencia, todas las instancias que tenga adentro esa fórmula, ¿sí? Toda la fórmula compleja que tengamos adentro, todas las instancias referenciadas, ¿sí? Vamos a cambiarlas por el valor del parámetro que definamos al inicio. Entonces, en este caso colocamos una x, ¿sí? Entonces, esa x va a estar dada por ese parámetro que colocamos al inicio, ¿sí? Entonces, con esta ecuación le damos a Enter, vamos a volver a tener obviamente un error de tipo de cálculo, porque obviamente es genérico, porque al ponerle un valor x, la fórmula esta que nos devuelve la palabra en medio no entiende que es x, ¿sí? Pero, como dijimos antes, vamos a agregar de forma temporaria y al final la referencia a la celda, ¿sí? Que contiene específicamente esa atribución para el parámetro x. Entonces, colocamos a 5 y fíjense que efectivamente nos devuelve Excel. Es decir, que le estamos atribuyendo esa función lambda basada en un parámetro x que va a estar obviamente al final comprobado con la referencia de la celda real, ¿sí? Y como cálculo tenemos toda la iteración de cálculo interno que teníamos antes con la fórmula. Entonces, de esta forma simplificamos, ¿ven? Simplificamos lo que antes teníamos que completar con toda esta fórmula compleja, simplemente con una lambda genérico lo podemos concretar. Y ahora se imaginarán, esta lambda genérico la podemos aplicar a una función nueva, personalizada, ¿sí? Con un nombre genérico. Entonces, de así podemos simplificar el cálculo con una sola función. Entonces, vamos a lo mismo. Vamos a pararnos en, perdón, vamos a copiar toda la expresión de lambda ahora, ¿sí? Que es el lambda genérico. Recuerden que siempre copiamos el lambda genérico, ¿sí? Sin obviamente la referencia, disculpen, temporaria. Esto lo borramos para que dé cálculo, ¿sí? Lo que copiamos es esto, ¿sí? Es la lambda genérico sin la comprobación temporaria, ¿sí? Y vamos a ir a administrador de nombres nuevamente. Vamos a ir a nuevo. En este caso vamos a poner un nuevo nombre. Le vamos a poner, por ejemplo, le podemos poner palabra medio, ¿sí? Cualquier referencia que indique, que apunte a lo que vamos a lograr. Y la referencia, nuevamente vamos a copiar la lambda genérica, ¿sí? Que copiamos en la columna F, ¿sí? Le damos a Enter, ¿sí? Nos deja creada la función. Cerramos. Y ahora, en cualquier celda de resultado, en este caso vamos a utilizar esta que es lambda final, colocamos palabra medio y fíjense que ya nos interpreta, ¿sí? Que es una nueva función personalizada que creamos para tal fin, ¿sí? Abrimos el paréntesis y el argumento obviamente va a ser X que va a apuntar a una sola referencia, que en este caso es justamente la celda que identificamos como X. Entonces, fíjense que colocamos palabra medio apuntando a esa celda y obtenemos la palabra del medio. Y dentro de esta función lo que está haciendo es calcular toda la fórmula que teníamos en esta celda, ¿sí? Fíjense cómo simplificamos con una sola función lo que antes teníamos que hacer con una función, con una combinación de fórmula mucho más compleja, ¿sí? O sea, fíjense qué potencial, ¿sí? Y qué revolucionaria que es esta función lambda, ¿sí? Sobre todo para esto, para lo que son fórmulas. Porque luego, al tener esta fórmula creada, esta función creada que atribuye a ese cálculo, ¿sí? Podemos utilizarla en nuestra plantilla, nuestra hoja, en tablero de comando, lo que sea, y simplemente con colocar palabra medio ya obtenemos el resultado, ¿se ven? No tenemos que ir copiando este cálculo que a veces cuanto más grande es y más lo copiamos y lo replicamos en una hoja, en un libro, se va, digamos, Excel se va volviendo más ineficiente y va tardando más en los procesos. Entonces, por ahí, como consejo, lo que se puede hacer es crear una hoja auxiliar con todos los procesos de cálculo atribuidos a esas funciones, ¿sí? Me refiero a estos lambdas genéricos generados, una columna con todos los lambdas genéricos creados y el nombre de esa función atribuida y después, al crear cada uno de esos nombres, después podemos utilizarlos indistintamente y no tenemos que nunca más trabajar sobre estas fórmulas complejas, sino que simplemente con la función personalizada que resuelve ya lo mismo con simplemente seleccionando los argumentos objetivos, ¿sí? Bueno, hasta ahí era lo que era el video de la semana, ¿sí? Yo lo que le quiero mostrar ahora es dos casos más, muy brevemente. Por un lado, vamos a ver cómo se atribuye una función, porque acá vimos ecuación y vimos fórmula, ¿sí? Pero vamos a ver también cómo se atribuye una función, que es bastante similar. En este caso, fíjense, tenemos una celda que dice planilla, ¿sí? Y el cálculo que queremos realizar es obtener la cantidad de caracteres que tiene esa celda objetivo, que sería planilla, ¿sí? Entonces, ¿qué función permite esto? La función largo, simplemente. La función largo lo que permite es obtener la cantidad de caracteres de una celda objetivo. Entonces, al seleccionar simplemente el argumento apuntando esa celda, nos devuelve la cantidad de caracteres que tiene esa celda, ¿sí? En este caso, planilla tiene ocho caracteres, ¿sí? Entonces, vamos a construir una lambda genérico para reemplazar esa función largo, que en realidad no tiene mucho sentido, porque largo tiene un solo argumento, y la verdad que no tiene sentido cambiar quizás el nombre de esa función, pero les quiero mostrar también otro caso, y también para que vayan practicando y vean cómo funciona, ¿sí? Entonces, vamos a construir una lambda genérico, ¿sí? En este caso va a ser lambda, ¿sí? Vamos a colocarle un solo argumento, que va a ser x, porque es una sola selección de un solo t, de una sola celda, ¿sí? Y como proceso de cálculo le vamos a colocar la función largo, aplicado a esa x, específicamente que es la celda parámetro, ¿sí? Le damos a enter, obviamente nos va a dar este que da cálculo porque es un cálculo genérico, el largo de x no existe, no hay un cálculo, pero es posible. Colocamos al final la celda referencia opcional temporaria para ver si está funcionando bien la función lambda, esto siempre se hace como método de comprobación, el agregar la referencia correcta al final de forma temporaria, ¿sí? Fíjense que al agregarle 11 nos da 8, específicamente que es lo mismo que realiza la función largo, ¿sí? Entonces está funcionando bien la función lambda, borramos, ¿sí? Para quedarnos con el cálculo genérico, copiamos, ¿sí? La lambda genérica sin la celda temporaria de cálculo al final, vamos a administrador de nombres, colocamos nuevo, en el nombre colocamos otro nombre, en este caso podemos colocar caracteres, por ejemplo, si queremos. Luego lo que hacemos es ámbito del libro, ¿sí? Y en la referencia colocamos la lambda genérica para atribuir esa función, ¿sí? Le damos a enter, queda creada, ¿sí? Cerramos y ahora en cualquier celda resultado si colocamos la función caracteres, fíjense que ya la detecta y el parámetro x va a ser obviamente la celda objetivo y en este caso va a ser la celda 11 y así nos da lo mismo que, fíjense, la función largo, ¿sí? Y con un solo argumento que define el valor del cual se va a calcular la cantidad de caracteres, ¿sí? Bueno, por último, lo que les quería mostrar, y esto ya es un poco en adelanto a lo que seguramente veremos en futuros videos y quizás directos, que es que esta función lambda, lo que les decía antes, se vincula con otras funciones para las cuales fueron creadas para utilizarse con lambda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una función, ¿sí? Que se llama map, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, en este caso tenemos tres valores en tres celdas, ¿sí? En tres en una columna, ¿sí? Hoja de Excel, ¿sí? En las celdas B14, B15 y B16, ¿sí? Y vamos a ver una función asociada a lambda y cómo trabaja las funciones lambda, ¿sí? Vincula, digamos, referenciadas con otras funciones. Entonces, fíjense, yo coloco la función map, ¿sí? Map, ¿qué hace? Básicamente lo que va a hacer es, y ahí nos indica, fíjense, vamos a entrar acá para que lo vean bien, ahí está, fíjense, devuelve una matriz formada por asignar, que ahora veremos qué es, por asignar cada valor de las matrices a un nuevo valor, aplicando una expresión lambda para crear un nuevo valor, ¿sí? Es decir, fíjense que ya la definición de la función map incluye la expresión lambda dentro de lo que es la razón de ser de esa función, ¿sí? Entonces, para que sea una idea, hay muchas funciones, ¿sí? Vamos a ver muchas más adelante, ¿sí? Hay otras como scan, como isomitted, byrow, bycall, hay muchas funciones que lo que hacen es vincularse con lambda, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja específicamente esta función map? Vamos a ver el caso rápido de map. Map lo que hace es devolver una matriz formada por asignar cada valor a un nuevo valor aplicando una expresión lambda. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, el array que va a ser la referencia a esas celdas, ¿sí? Seleccionamos esas celdas y el lambda o array 2, en este caso no va a haber más arrays, pasamos directamente a la lambda. La lambda que vamos a utilizar es caracteres, fíjense, le damos a enter. Fíjense que lo que nos calculó es justamente el largo o la cantidad de caracteres que tiene cada una de esas celdas. Hoja tiene 4, D tiene 2 y Excel tiene 5. Es decir, lo que hicimos acá, fíjense que la expresión. Primero seleccionamos con map el argumento, es decir, las celdas de las cuales vamos a aplicarse, de las cuales vamos a aplicar luego la función map. Y la lambda de la cual se va a nutrir esa map, esa función map, es la lambda creada como caracteres que es la que vimos antes. Es decir, primero tenemos que tener obviamente una lambda creada para que eso devuelva un resultado lógico. En este caso, caracteres era una función personalizada nueva que nosotros creamos justamente para devolver la cantidad de caracteres que contiene una celda. Entonces, la función map lo que va a hacer es va a basarse en ese array, en esa cantidad de celdas que tiene ese array, y por cada una de esas celdas le va a aplicar la función lambda, devolviendo obviamente un rango derramado en la misma fila, en misma fila de cada uno, con el cálculo interno de esa función caracteres personalizada. Entonces, lo que hace es calcula la función personalizada caracteres atribuida a cada uno de esos valores del array y nos devuelve el resultado de esa lambda genérica que colocamos interno, que es básicamente la función largo. Es decir, map utiliza caracteres, caracteres utiliza largo, y ese largo está creado por la función lambda genérica incluyendo ese largo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es una función asociada a lambda que es map, que permite hacer esto de justamente aplicarle a una matriz otra misma lambda genérica de forma automática, así en una matriz, y devolver todos los resultados posibles. Pero bueno, eso era un poco un pantallazo y una intro para más adelante seguramente veamos otras vinculaciones con esta función lambda, que es sumamente interesante, les decía, es muy revolucionaria. Tiene muchas aplicaciones, fíjense, para ecuaciones, para fórmulas, para funciones, y mismo otras funciones vinculadas a esa función lambda para poder realizar nuevos cálculos. Este, mismo también la función LED, que es otra función que les recomiendo que vayan a ver, ¿sí? Este, porque es una función que se vincula mucho con lambda, y es una de las funciones que más por ahí vamos a poder vincular y trabajar más adelante con casos y ejercicios prácticos, que seguramente los traigamos en algún directo, este, pero los invito también a que vean, ya tenemos publicados en la web y en el canal, la explicación de la función LED, que es una función, no es una función, digamos, a este nivel de lambda, pero es una función también muy, muy interesante y que también amplía mucho las posibilidades de resultados en Excel. Así que tanto esta lambda como LED y todas estas funciones nuevas, que seguramente veamos más adelante, son básicamente el futuro, lo que viene de Excel, así que les recomiendo que las vayan visitando y vayan viendo qué posibilidades ofrecen estas funciones. Gracias. 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 Gracias.